¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro lo que está pasando en IPS! Ingadi, Marcelo, te la audiencia, los vecinos están desesperados. Dicen que hay un señor, según cuentan, dicen y según lo que vimos en el video, que en Doinbike, él se mete en el tránsito y él quiere ser PMT. Es terrible el tema, porque cuando vos tenés un lomitazo como este, por ejemplo, es sinónimo de armonía, de amistad, de compartir, pero esto genera un versus entre los vecinos de Fernando de la Mora. Yo quiero saber por qué no estamos comiendo lomito árabe a sí mismo ahora mismo. Y vamos a comer mientras vemos lo que dicen los vecinos. Adelante. ¿Qué pasa? En la calle Capitán Rivas, que es donde está la entrada del hospital, está llena de casillas, casillas que tienen instalaciones eléctricas, clandestinas, porque están colgados de la tensión, de media tensión de la Andes, y están provistos de todos los enseres, biciculares, heladeras, microondas, inclusive hay casillas que tienen mesitas en la calle, como un paseo gastronómico se convirtió. Y lastimosamente, desde la municipalidad no hay ordenanza que aguante el papel. O sea, el papel aguanta todo, pero a la hora de la verdad generan una orientación de las calles de 100 metros en sentido único para favorecer justamente este comercio. Ahí tenemos cortes cada rato de Andes, porque hay una recarga ya eléctrica acá. En fin, no sabemos más con quién quejarnos, porque no tenemos respaldo a la municipalidad. Estuvimos viendo días atrás que había sido se cobra alquiler en estas mesas, estas casillas pagan un alquiler por estar en la vereda, con razón que nunca pudimos contra ellos. Está claro que no es nada personal contra ellos, sino que lo que vivimos acá en esta cuadra ya es algo insostenible. Y queremos un poco de a quién podemos acudir, porque nos sentimos, parece un barrio olvidado. No sabemos más qué hacer. La problemática del día a día es la situación caótica que nosotros vivimos, la parte de los vehículos, vehículos estacionados en doble sentido, gente que le baja a su paciente frente al IPS, no tiene una entrada donde tienen que bajarle a sus pacientes y tienen que bajarle en la calle. Eso hace que se convierta en un caos total, principalmente por la mañana. Eso es lo que también quiero un poco recalcar, que la gente de la municipalidad nos tiene totalmente abandonados en ese sentido. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, Marcelo! Y yo me pregunto, ¿quién es este señor que se mete en medio de la calle con un cartel que él se autogestionó y se pone él deliberadamente a hacer lo que quiere? Esa pregunta yo no te voy a poder responder. ¿Sí, el señor Guido Estigarribia, que ya vino con nosotros con cartel, hermano Don Lío? ¡Adelante, por favor! ¡Dios mío, por fin! El pio es el hombre más polémico, entonces, de Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. No, no, no. Mi segundo nombre es Armando Lío. Bien, señor. ¿Qué? ¿Cómo estás? Maravilla, maravilla. Y por el otro lado está la señora Nilsa Sánchez, que es justamente ya la representante del municipio Fernandino. ¿Cómo está, doctora? Por favor, vamos a sentarnos nosotros allá, en esta esquina y en otra esquina de la calle. Porque así está la cosa decandente, Amparo. Dios mío, yo ahora mismo me siento la señorita Laura, porque vos sos el desgraciado con el respeto, ¿verdad? Claro, claro, claro. Ya sabes que estamos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que estás haciendo y quién pico te dio el derecho a don Estigarribia? Bueno, la municipalidad puso una parte de capitán, en realidad, de contramano, justamente por las cuestiones del tránsito, que era doble mano, y venía la gente a bajarle a sus pacientes, a esperar a sus pacientes, entonces se formaba un caos. Entonces la municipalidad sabiamente puso una sola mano ahí, yendo hacia Mariscal Estigarribia. ¿Sabiamente estás diciendo en doble sentido o bien? No, no, bien, bien, bien. La municipalidad, sinceramente, se porta bien, trata de hacer bien las cosas, pero, como dice un dicho, no hay muchas cosas, no hay cosas que le calce a la gente. Pero son dos personas nomás, son dos personas nomás, que publican en redes sociales, que ni siquiera tienen el valor de sacarse y hablar, decir, yo soy fulano de tal, esto es lo que no me preocupa. No, ellos hacen todo, todo, hacen anonimamente. Don Estigarribia. Dígame. ¿Cómo es que, cómo es, cómo se te, te tengo que decir cuál es tu...? Guidito. Guidito, me muero. Guidito. ¿Quién te dio la facultad para que, por más que la gente no le gusta lo que hace la municipalidad y decide para que vos hagas este y te metas? Porque vimos el video y la gente se está quejando de lo que estás haciendo. Bueno, son las mismas personas que te había comentado, son las mismas personas. Bueno, nosotros al ver que no se acataban, muchas veces pasa, porque nunca fue contramano a eso, fue algo nuevo. Entonces yo, yo como activista social y como locador de esa zona, como trabajador... ...como, entonces agarro y veo este cartel para ayudar a la gente. Muchas veces dicen, muchas gracias, muy bien. Te agradecen por este gesto. Y, pero, yo te voy a hacer una pregunta. Dígame. Guidito. Guidito, ¿qué interés hay atrás de tu tan buena voluntad? Porque dice que hoy día todos tenemos nuestros problemas, nuestros estreses y no nos queremos lo meter en... Si vos estás ahí haciendo todo tu trabajo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo soy activista social. Yo muchas veces hago... Muchas veces y se huelga de hambre, me encadené a lugares por razones que eran totalmente... Principios. ...ajenas a mí. Pero me iba a ayudar a las personas. Entonces, esto para ayudar a mi municipio, el lugar donde yo estoy comiendo, porque no voy a poder ayudarle a mi municipio y ayudar a la gente a conocer que está viniendo de contramano. Mucha gente, como te digo, agradece. Ah, disculpe, no sabía, tal vez me doy vuelta. Guido, yo no te voy a poder seguir, Guidito, por una cuestión. No, por supuesto. No, no, no. El de caballero no. Hoy por una bea, se socio. Bueno, doctora, ¿está bien lo que hace el señor Estigarribia? ¿Qué usted nos cuenta de parte del municipio? ¿Ya tomó una taza de café porque está medio enervado el tema? No, no, no. Tomó una taza de café porque siempre me gusta mucho, entonces... Pero muy bien. Y aquí me ofrecieron... Bueno, resulta que sí. Este problema, este problema generado en el hospital de IPS en Gaby, en Fernando de la Mola, es un problema de larga data, que nosotros ya lo heredamos. ¿Por qué? Porque el hospital se inauguró en el año 1997, inicialmente como un policlínico. Sí. Y el frente del hospital, es decir, donde bajaban los pacientes y venían a consultar, estaba ubicado sobre la calle Uwapurundu, que es una transversal. Acá no es que la cuestión que esto que se vende, que se tiene que vender solamente en un lugar, la gente necesita, viene a las cuatro de la mañana y necesita una chipa y un cocido, porque a esa hora viene a consultar. Entonces, es una necesidad social, es una realidad social. En ese tren de cosas hicimos nosotros el año pasado un plan de ordenamiento de estas personas dedicadas al rubro de ventas de comestibles, conjuntamente con el director anterior, que era el doctor Osvaldo Ifram, de manera civilizada, entre comillas, ¿verdad? Le determinamos a cada persona interesada en vender sus productos, le determinamos una zona, le marcamos esa zona justamente con las autoridades, entonces el hospital, y quedó todo bien. ¿Y ahora es desorden? ¿Qué pasa ahora? Ahora hay un desorden. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que pasan. Primero que vienen más personas a intentar instalarse. ¿Qué hacemos nosotros como municipalidad? A cada uno que viene a instalarse, le preparamos una media urgencia y retiramos ese carro. No puede vender nada. No puede, no, no, retiramos el carro, porque la municipalidad tiene esa competencia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos trabajando muy duramente para que la gente que ya está instalada allí pueda respetar las ordenanzas. Y los vecinos, por ejemplo, reclaman, y con justa razón, con justa razón, reclaman el agua servida, el agua de la limpieza de los utensilios y de todo lo que hay ahí, claro, y tienen razón. Entonces, en ese tren de cosas, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros intervenimos. ¿Por qué? Porque es una violación a las ordenanzas municipales. ¿Qué hacemos? Enviamos a los juzgados de faltas municipales para que reciban la sanción correspondiente. Estamos en ese proceso y sí, los vecinos tienen razón en ese punto. Doctora, y justamente a raíz de eso, queremos escucharle también a la gente, a los ciudadanos, sobre todo de Fernando de la Mora, que están bastante preocupados y sobre todo están hartos, porque yo si pago mi impuesto, si tengo mi casa, quiero entrar, de repente un olor sucio, encima otra vez se cuelgan, dice, de la electricidad, ahí no más. Lo mismo el agua. ¿Y quién paga todo eso? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo van a...? El tipo que habla, el de barba, dice ser representante de Lomiteros, es un delincuente que cobra a todos los vendedores. Y una mafia es el tema de los vendedores, es un mercado. Y los concejales de Fernando, la familia Franco, tienen casillas y son de Upané, de asentamientos. Es una mafia. Este señor que está hablando es un delincuente, dice. Guido, ¿y qué es lo que está diciendo la gente? ¡Qué bárbaro, Guido! Bueno. A ver, un ratito, vamos a seguir, vamos a seguir como para que la gente... Dale, dale. El Guido es un sinvergüenzo, dice. Dice, tiene más casillas que ocupan la calle, que está frente a clínicas. Nada de activistas, dice. Buenas tardes. El señor Estigarribia es un locatario de uno de los cuestitos, pero él realmente tiene varios ahí. La municipalidad le cobra alquiler a esa gente. ¡Qué bárbaro, Guido! La municipalidad no cobra alquiler. No. No cobra alquiler. Jamás cobró alquiler. Solamente nos dio un pequeño lugar, una medida de un vehículo para poder ocupar nosotros con nosotros. Jamás cobró la municipalidad. Lo que ocurrió ahí fue que una señora, viniendo de unos concejales, ¿verdad? Que quisieron ponerse ahí. Yo comuniqué donde tenía que comunicar. Le dije que no se podía colocar ahí porque había una ordenanza que regulaba eso y que había una resolución municipal. Ella, a todas, a mí nadie me va a tocar, a mí nadie me va a hacer porque yo acá... Entonces yo comuniqué y se llevó la... Recomendado de... Recomendado de... Pero la cuestión nosotros tratamos tratando, nosotros mismos los vendedores que estamos en ese lugar, estamos tratando de ver que no entre más gente. Porque Oriol y Oriol está jalado, guama y golao. Ver, ya va a su... Acá hay una cuestión económica y social. La económica es que los vecinos, hay varios vecinos que están, que tienen su negocio y ellos piensan que si nosotros nos retiramos todo ese lugar, ellos van a vender más en su negocio. ¿Qué ruido tienen ellos? Hay algunos que tienen nuestra gastronomía y hay algunos que tienen farmacias, pero farmacias que nosotros ni ingenieros no vendemos, ¿verdad? Y hay algunos que tienen gastronomía, ¿verdad? Que está, dice que va a poner un restaurante ahí que de nosotros nos puede poner. A los chuchis. A los chuchis. Pero la de San Guián Milano, eso que vale 20 mil, ¿cómo se hace? Vamos a dar 20 mil. A la de hoy época venderé, entonces. Por supuesto, de luego que sí. Entonces, y una cuestión social, porque nosotros ahí tenemos chorizo de Wi-Fi. Ah, Wi-Fi. Mucha gente se queda sin saldo, chorizo de Wi-Fi. Tenemos, viene con su comida, me pueden calentar, le calentamos su comida en el microondas sin curarle un guaraní. Ah, todo. Te dicen, me puedo preparar agua caliente. Le preparamos agua caliente. A los niños, a mí, este goleiro ha ayudado a la gente. Pero, a la gente, a la sinvergüenza delincuente. Uy, a la gente, a la gente. Niña, de Yara, cuando me, el lugar, no me, la, no me, no me, insatisfacción más. Entonces es peor todavía. La gente, a ver un poquito, justamente la gente dice, es verdad lo que dice el señor Guido. Atenez uno a tu favor, Guido. ¿Para qué hicieron contra Manu? Un caos se volvió para todos. Que vuelva a la normalidad y doble sentido. Las casillas tienen que moverse de ahí y no pagar los transeúntes. La municipalidad tendría que estar más enfocado en los baches y lomadas. Doctora. Lógicamente, es cierto. El tema de que nosotros tenemos múltiples cuestiones en la ciudad, ¿verdad? Esto es una parte de toda nuestra problemática. Tenemos baches, lomadas, todo, todo, todo que está, que es competencia municipal y que estamos trabajando en eso, ¿verdad? Pero legalmente acá lo que ocurre es que cuando hicimos nosotros nuestro proyecto de ordenamiento civilizado, vuelvo a repetir entre comillas, este, todo estaba bien hasta que los vendedores, ellos, comenzaron a violar las ordenanzas, en el sentido, vuelvo a decir, de la falta de higiene, la presencia de residuos, ¿verdad? Lógicos que se generan, el agua servida y eso es lo que molesta a los vecinos. Es complicado, doctora. Yo tengo un poco más de café para invitarte, ¿sabes por qué? Sí. Dime un segundo, ¿te parece? No, hay otra cosa. Está tibia, sí. Gracias. Ya venimos. Gracias. Muy bien, y por último, la gente se está comunicando con nosotros. Doña, ¿querés reclamar? Hacelo a este número que está en el portal de la Municipalidad de Fernando. 0994-450-469. Ahí van a estar canalizando absolutamente todo. Bueno, Guido, por último, rápidamente, porque nos estamos yendo, ¿qué querés decirle a la gente que te está bajando la caña y que dice que te metes donde no debes? Lastimosamente, ese es nuestro gran problema, nosotros unos paraguayos, que obviamos muchas veces las situaciones donde decimos, ¿a mí qué me importa? ¿a mí qué me importa? Es mi problema. Pero si no hay pesas, a su vez, siempre voy a ir de frente, hablando, hablando y mirando 5.000 metros la vista y apoyando las cosas buenas, las cosas malas, por supuesto. Él, pues, era uniformado, me decía, y aparte me cuenta que la gente no le perdona el éxito. Ese es el problema, Marcelo. Sí, es complicado ese tema. Bueno, doctora, la gente puede seguir haciendo su reclamo, esto no es algo nuevo y ojalá que se pueda solucionar, ¿eh? Claro, lógicamente estamos en eso. Yo quiero también decir un poco que, escuché que una de las vecinas ayer reclamó que la Municipalidad no le hace caso, que están huérfanos, eso no es así. Nosotros desde la Municipalidad, con el Intendente Alcides Riveros y todo el equipo que le acompañamos, estamos siempre pendientes de todas las necesidades de la gente de manera personalizada. Perfectísimo. Eso puede decir cualquier otro ciudadano. Estamos sobre el tiempo de... Sí, nomás recordarle que ya dijo Amparo el número del WhatsApp para hacer las denuncias. Perfecto. Estamos con toda la voluntad para solucionar este problema que es facilísimo desde el punto de vista que tenemos la voluntad de hacerlo y denunciar. Por supuesto que estamos para recibir todas las objeciones, las críticas y las quejas de los ciudadanos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Los vecinos tuvieron el mismo espacio también para hacer su denuncia hoy, pero tuvieron temor, por eso no llegaron acá. Se perdieron entonces este súper sándwich de milanesa de la mano de Barleo, así es que yo me quedo con este sándwich. Mientras comer, nos despedimos escuchando Guaraña, el tema que pedí. Gracias a los compañeros, gracias Bendy. Nos despedimos por el Día de la Guaraña.